Cuando el Seida calle, la rumba completa Music del área pa' los nanos play de black Indio arma el song, mientras la familia se reúne y disfruta del flow Mi plan bandera, reúne el style, juntando a los guerreros a la city más time Viste la fea y encima te echó la mala, triste por la vía y no te queda ni una bala Vi la candela y me prendí los joy, tirado entre rimas no hay espacio pa' nombrarte en el song Odio entre restos de frases se volvieron tu escama, come porque lo que hicieron solo se pusieron la corbata Y aunque yo le di la vida con mi bandos seis, surde miente en los cimientos y eso lo supo hasta el fake Y si por redes, a niña tormenta, tranquilo que esto lo arreglamos solos en la yeca Sin danda feria, defrenden con tiendas de lucha, entre puños se disuelve el problema Ritmo pa' la cuadra, callejero te la quema en un freestyle sin depender de una letra Seguimos siendo el cyborg del que va a la escuela, viajando por ciudades todas las veces que se pueda Con mi lora me verás rapeándole a la gente que me aporta y me valora siempre con la buena Timbra en la calle al basura con la nata y el ritmo Cinco callejero, hijo para el ghetto, vivo en el estudio Timbra en la calle al basura con la nata y el ritmo Cinco callejero, hijo para el ghetto, vivo en el estudio Si la gente pide con gallones doy la nota papo, basura pal carroña que disfruta del porrazo Vivo las hervidas en espumas y en el vaso, mientras en la fiesta sigue buena onda Say, Ruy al callejero está grabando en el room, sácate una buena y de pana me esfum Pinta con arte la cuadra más fea, seguro que es difícil la tarea